El ciclo de UDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sigue siendo protagonista de la Feria del Libro, Mar del Plata, Puerto de Lectura. Y en esta oportunidad presenta un libro de la Universidad de Quilmes, un libro de Pablo Capana, Natura, las derivas históricas. Pablo, bienvenido a Mar del Plata, bienvenido a esta Feria del Libro. Ya es la segunda vez que vengo a esta feria, así que la conozco. Y en este caso presentando un libro que ha publicado la editorial de la Universidad de Quilmes. ¿Cómo llega usted a esta editorial? Eso es un dato insólito, porque era un libro impublicable. Ningún editor comercial se animaría a publicar un libro de filosofía que ni siquiera sirve para una cátedra determinada. Pero a través de un contacto informal, yo conocí a Margarita Pierini, que era la directora de la colección, y a Diego Golombek, que ahí es un poco el alma mater, y le propuse el libro y lo aceptaron en el acto. A pesar de que yo no soy docente de la Universidad de Quilmes, nunca estuve ahí, pero se ve que tenía buena opinión. Y el fin del libro pudo salir. Y curiosamente ahora está teniendo cierto eco en las universidades. Y usted ha escrito sobre las miradas que hay acerca de la naturaleza. ¿Es la mirada que atribuye la creación a Dios la más instalada en Occidente, al menos? No, yo llego a la conclusión que hay cuatro, por lo menos, y algunas son visiones, digamos así. Y que justamente todos los cambios de perspectiva que separan una época de otra se deben al predominio de una de esas matrices sobre la otra, al choque de culturas. Y no es un tema que se pueda definir como una línea progresiva. Un poco a nosotros nos han enseñado de un modo o de otro que la historia es una secuencia que va en una determinada dirección. Eso era un poco optimista. Y ahora con la posmodernidad hemos visto que reaparecen cosas que dábamos por enterradas. Y reaparecen los particularismos, las sectas, los fanatismos. Los regionalismos. Los regionalismos principalmente. Como que la gente no tiene una identidad definida y la busca en alguna parte. De golpe hasta se construyen identidades que quizás no tengan mucho fundamento. Y eso es un cambio cultural que es visible. Está en los diarios. Los catalanes se quieren independizar. Los andaluces posiblemente serían árabes. O sea, atendemos a las demandas de los árabes. Los gallegos quieren ser independientes. Los vascos también. Y eso hablando de España, porque también está en toda Europa ese proceso. Y creo que es una tendencia que se da en el mundo. Digamos, hay una tendencia al fraccionamiento y una tendencia a la unificación. Y eso siempre está oscilando. Pablo, ¿han pasado de moda las grandes preguntas? O al menos es conciliado fuera de moda hacernos las grandes preguntas que nos hacemos todos en realidad? Claro. Sí, se toman, se ridiculizan. No vas a preguntar por el sentido de la vida. Eso es estupidez. Mejor vivamos y no nos preguntemos. Pero llega un momento que las preguntas vuelven. Porque son las preguntas que no tienen una respuesta inmediata. Y en algún momento se vuelven a plantear. Entonces, cuando pasa la moda, cuando dejamos de reírnos de todo, uno dice, pero ¿será posible eso? ¿Será cierto? Y ahí empezamos de nuevo el ciclo. Usted le ha dedicado mucho tiempo y muchos años el estudio de la ciencia ficción. Inclusive, en 1966, publica un libro. Es un ensayo sobre ese género que ha sido reeditado en la década del 90, también después del 2000. ¿Qué le pasó cuando lo publicó? ¿Qué respuesta ha recibido? Las respuestas fueron muy buenas. Yo había planteado el tema ya siendo estudiante porque fue el primer libro sobre el género de ciencia ficción que se escribió en español y uno de los primeros en todo el mundo. Y yo no me daba cuenta. Yo tenía 26 años. No me daba cuenta que me estaba metiendo en un terreno peligroso. Fue bien recibido el libro. Después hubo muchas vicisitudes. Se dejó el tema. Fue reemplazado por otros. Pero cada tanto volvía. Y cada versión... Hubo dos versiones más actualizadas en distintas épocas. Cada versión tenía que replantear todo. porque muchas de las cosas que en la primera versión eran fantasía y en la segunda ya eran realidad. Es decir, uno ya no puede escribir sobre los celulares porque todo el mundo tiene uno. Y hace 50 años eran una cosa fantástica los celulares. En Viaje a las Estrellas todos se comunicaban por celular y decían, ¡qué maravilla! Bueno, eso lo tenemos. Entonces hay que abusar el ingenio y pensar otras cosas porque la mayoría de lo inventable ya está inventado. Pablo, y observando a la ciencia ficción, observando y deteniéndonos en la filosofía, ¿qué podemos ver en el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Es una de las grandes preguntas que están sin formular. En este momento hay una etapa de fragmentación. Predomina una matriz que habíamos dado por olvidada. La matriz humanista está en eclipse. Está un poco olvidada. Pero todo se redescubre en algún momento. La necesidad lleva a redescubrir y se vuelve a imponer algo que una generación hizo desaparecer y la otra lo redescubre. Es un proceso que se ha dado en toda la historia. Hizo referencia usted a la posmodernidad. ¿Estamos todavía dentro de la posmodernidad? Yo me atrevería a decir que la posmodernidad empieza con la caída del Muro de Berlín, 1989, y termina con las Torres Gemelas. Ahora, lo que empezó con las Torres Gemelas todavía no tiene nombre, pero es otro proceso. Porque la posmodernidad fue como la demolición de la modernidad, de las ideas modernas que se reducían a sus elementos más triviales hasta dejar todo nivelado. Pero después empezamos de nuevo. Empezamos con un acto de violencia. Eso significa que no había respuestas en ese momento. Y qué estamos haciendo ahora es muy confuso. El mundo vuelve a estar en peligro de guerra cuando lo dábamos por superado, todo eso. Y, bueno, están todas esas tendencias reprimidas que se vuelven a manifestar. No tengo idea de cómo va a terminar. Yo no voy a estar para verlo. Pero los procesos siguen. No se detiene la historia. Todavía en algún momento se recupera el equilibrio. La ciencia está trabajando y avanzando en la búsqueda de la inmortalidad. Aunque parezca esto una broma o un argumento de una novela de ciencia ficción. ¿Eso puede derrumbar lo que son los pilares de la vida teniendo en cuenta lo clave que ha sido siempre la muerte en cualquier historia? Claro, la muerte siempre fue inevitable. Pero la fantasía de inmortalidad estaba en todas las culturas. Incluso la inmortalidad física. Por ejemplo, la cultura china siempre aspiró a la inmortalidad física, a vivir muchos años. Por supuesto, en algún momento que tendrá que morir. Pero en este momento y en la etapa inmediatamente anterior, la muerte está como escondida. Un día la gente desaparece y no se habla más de él. pero quizás en la etapa anterior la procesaba mejor. Es decir, la incorporaba como parte de la vida y participaban todos de un acto como ese. Hoy en día se trata de ocultarlo. Polano no está más. Pablo, ha sido un gran gusto. Igualmente. Muchas gracias. Pablo Capana, presente en la feria del libro Mar del Plata, Puerto de Lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!